Erling Haaland ha pasado de cabrearse con los camarógrafos después de un partido donde no pudo marcar a destaparse y marcar cinco goles en la jornada de la FA Cup en la goleada del Manchester City 6-2 a Luton Town. Kevin De Bruyne también fue otro de los protagonistas, repartiendo cuatro asistencias en los goles de Haaland. Con este brutal registro goleador, el noruego bate un tremendo récord. Se convierte en el primer jugador del Manchester City en casi 100 años en marcar cinco goles en un partido de FA Cup. Erling Haaland no solo anotó cinco goles en un partido, sino que también hizo historia al convertirse en el primer jugador del Manchester City en lograr esta hazaña desde 1926. Esta estadística monumental pone de relieve el nivel brutal del jugador noruego que bate récords a un ritmo sin precedentes. Pero a pesar de los goles, no todo fue felicidad en el Manchester City. Jack Grealish disputó un poco más de media hora de partido y tuvo que salir nuevamente por lesión. El jugador no pudo contenerse y se lo vio con lágrimas alejado del resto. Grealish estaba preocupado, las imágenes así lo demuestran, pero el público lo quiso apoyar mientras iba al vestuario después del descanso.